Hay quienes piensan que Los Ángeles sí existen, y lo creen gracias a la bondad de muchas personas que incluso sin obtener nada a cambio, se entregan de corazón a paliar las necesidades de otro. Así es Memphis Cedriño, una venezolana radicada en Cúcuta, quien ha dedicado los últimos años de su vida a ser puente de comunicación entre los migrantes recién llegados y las entidades del Estado y organizaciones internacionales que pueden ayudarlos. Siendo la voz en esa comunidad para que llegue la atención debida a los migrantes, a los colombianos retornados. Pero Memphis no gana nada de estas acciones, apenas sobrevive del apoyo económico que su hijo menor le da de lo que gana trabajando informalmente. Aún así, dedica parte de su tiempo para ayudar a otros migrantes que requieren, sobre todo, orientación. Mucho, mucha formación, muchos grupos, se le daban talleres, los podía acompañar cuando no sabían dónde quedaba alguna organización donde podían recibir atención médica y también para formación en violencia basada en género, sobre todo a las mujeres. Una de las necesidades más urgentes de los miles de migrantes que cruzan la frontera es la de encontrar alimentos de forma regular. Marielis Peña es venezolana y llegó a Colombia hace cuatro años. Recuerda que encontró a Memphis, la mano amiga necesaria en un momento de ansiedad. Memphis cuenta que desde niña siempre le gustó servir a los demás, ser esa pieza diferencial de bondad en el mundo. Y hoy, desde Colombia, un país que no la vio nacer pero que la adoptó como hija, ha podido hacer su sueño realidad. Heide Logato, Voz de América, Cúcuta, Colombia.